Chulo ya yo nunca ni gusto bienestar Chulo ya yo nunca ni gusto bien Oh, alibaya, babamí, oh, maya Eso es mi raza y mi color, mi tradición it cleledo ay, bueno ciamos Oh, ay, ba la pa ta 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 hat Léu pa la paная pa nella puagoda la pa paka la pailla pa pa nella puagoda anche mia mia una data es la ruta tata Baila, 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 baila A la coba, cojero, a la no, a la no Por el marmón Chulo, ñaño, un tanigu, silberes Chulo, ñaño, un tanigu, silberes Oa, ni pañapa, pañirolo, pañapa La garena, por el que se Dale, suave, dale, suave Dale, suave, dale, suave Dale, suave, dale, suave Quete, quete, va a, para ir a cuparla Quete, quete, va a, para ir a cuparla Oa, ni pañapa, pañirolo, pañapa La garena, por el que se Su nigu don Ko, su nigu don Su nigu don thick tea Pañapa, pañirolo, paña La g była, ni pañapa Oa, ni pañapa, pañirolo, pañapa La flor de la arena, por el que se ¡Gracias! Con la cinturita, con la cinturita Con la cinturita, con la cinturita De su sueña, papá mi guirú, compañá Con la cinturita, con la cinturita De su sueña, papá mi guirú, compañá En la general, muleque Llele' ibelele le Químale a matemocé Llele' ibelele Químale a matemocé ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!